Música El centro me trae buenos recuerdos, sobre todo recuerdos de mi infancia porque vivía muy cerca de él, en el barrio El Bosque. Corría en la cancha Los Tubos, que está en El Bosque, el barrio donde crecí con mis padres. Estudié en la escuela 14 de Julio y luego de eso estuve en la escuela Paraguay y en el Instituto de España Jesús Mía Selva. Crecí con mi mamá y con mi papá, mi mamá una mujer ejemplar para mí, que luchó, trabajó para darnos un mejor ingreso. Terminó la universidad cuando nosotros ya estábamos grandes. Mi padre también, él trabajaba y estudiaba y así nosotros podíamos tener una mejor educación. Cuando trabajé con Salvador aprendí muchas cosas que son importantes para la vida profesional, como la puntualidad, el orden, el hecho de hacer las cosas siempre bien y ser siempre el mejor. Eso fue lo que más me forjó en la etapa profesional que vivía al lado de él. Y bueno, ahora que soy la esposa es una etapa totalmente diferente. Porque sé muy bien lo que se siente tener necesidad. También sé lo que es la inseguridad. Sé qué se siente, que te pongan un arma en la cabeza y que te digan que tienes que dar absolutamente todo si no te quitan la vida. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos generar empleo. Queremos darle semilla capital a muchas madres emprendedoras. Es necesario que el gobierno tome decisiones. Decisiones que favorezcan a las mayorías. Tres de cada cinco familias tienen ingresos de 44 lempiras. Eso no ajusta para comer. Tampoco ajusta para la educación ni para el transporte. Queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos. Quiero que mi hijo crezca en un país libre, en un país seguro. Y esa es mi motivación. Sé que con Salvador vendrá el cambio. Juntos somos el cambio. La alianza es el cambio. El cambio es Salvador.